Soy Teresa Medina Gómez y en otra clase habíamos hablado que se podían hacer distintos estampados en las telas. Habíamos hablado de sublimación, habíamos hablado de batik, de shibori, entonces ahora otra forma de estampar telas es el decoupage. Saben que el decoupage es con servilletas, con papel. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el decoupage y más cuando le ponemos papel que tiene que ser flexible. Yo les muestro, ¿ven? Tiene un pequeño apresto pero en sí queda flexible. Esta es una bolsita. Entonces, todo lo que nosotros le pongamos a la tela tiene que quedar después flexible para nosotros después lavarla y todo. Yo esto tranquilamente lo puedo poner no en un lavarropa pero sí en un lavado a mano y la puedo seguir usando. Entonces, cuando nosotros busquemos las distintas papeles para poder pegar, nosotros tenemos que tener en cuenta que después nos quede relativamente flexible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Generalmente son servilletas, que eso nos va a permitir que nuestro trabajo sea flexible. No necesariamente tengo que usar una sola servilleta, en este caso hay varias. servilletas, ustedes verán que hay distintas servilletas, hay esténciles, puedo colocarle frase, todo lo que uno quisiera hacer su proyecto. En principio la tela tiene que estar lavada, sacarle el apresto que tiene generalmente. se usa tela de algodón, no puedo usar telas de punto, como si fuera lana, ni el acetato que es de la ropa deportiva, nada que sea de punto, por ejemplo, los jogging y eso no. Eso ya lo habíamos visto que se usa generalmente para sublimación. sublimación. Lo que sí es aconsejable es usar lo mejor es el lienzo, como por ejemplo este. Es el lienzo, el liencillo, la tela de sábana, puede ser lona como un yin, porque es una tela dura, tiene que ser blanco o amarillito, no puede ser el yin oscuro, ¿sí? El azul no. Ya ahí a la servilleta le tendríamos que hacer otro tratamiento. Por eso les decía que tiene que ser una superficie bien clara. Ahora les voy a mostrar. ¿Dónde puse mi otro? ¿Cortamos un cachito? Se me perdió mi tela. ¡Bah! Acá está. Perdón, perdón. Bueno. Esta es mi tela de algodón. Verán que es una funda. Yo voy a hacer un almohadón en el futuro. ¿Sí? Entonces, esta mi tela ya está, porque era una... Estoy reciclando una sábana. Mi tela ya tiene de por sí lavados, pero si no tuviera, si yo compro la tela nueva, sí la tengo que lavar. Aunque sea enjuagarla y poner, aunque sea el lavado más chico del lavarropa o pasarla por el secarropa directamente. Pero sí tengo que sacarle todo el apresto, porque si no, después, cuando yo hago todo el trabajo y lo quiero lavar, por ahí cede o, depende de las telas, hay veces que toma. Es decir, el liencillo casi siempre queda más chico. Así que lo ideal es lavarla primero. Y bueno, y después, buscar a ver qué es lo que quiero hacer. Primero planifico lo que voy a hacer y después, lo último que hago es pegar. Es decir, si yo quiero usar alguna mandala o una servilleta de flores, primero tengo que tratar de ver qué parte voy a usar de la servilleta, qué más le voy a adicionar y todo eso. Yo, por ejemplo, voy a usar este que tiene mandalas, que ya la tengo usada, para mi almohadón. Y para cortarlo, también lo corto con la mano. ¿Por qué? Porque en este caso, la pulpa se tiene que adherir a la tela. Como habíamos hecho que se adhería a la parte pintada para que no se note tanto de que es un papel sobre otra superficie, en la tela pasa lo mismo. Yo tengo que tratar de que la pulpa no se note tanto sobre qué es un papel. A veces depende del dibujo que sea, podemos, hasta la gente sabe decir, parece pintado. También en este caso yo, si quiero, también puedo pintar arriba de la servilleta. Eso, por más de que sea tela, yo también lo puedo hacer. Le saco los protectores que tiene atrás. Hay veces que es uno, hay veces que es dos. Siempre le tengo que sacar todo. Y lo pego. Uso el pegamento de decoupage. Ustedes fíjense si sirve para tela, si no traten de buscar para tela. No se puede hacer con plasticola en este caso. Entonces, segundo, yo cuando quiera poner la servilleta, voy a pasar el pegamento. ¿Lo paso? Como si estuviera pasándolo arriba de madera. Exactamente lo mismo. Lo puedo pasar más grande de mi diseño porque no le afecta. En este caso, mi pegamento es ideal para tela. ¿Sí? En este caso es ideal. Por eso ustedes tienen que mirar bien o asesorarse bien a ver cuál es el que van a usar. Hay distintas marcas. Eso depende de ustedes. Lo consiguen en cualquier artística o librería. Lo que siempre tengo que tratar es de donde va a dar el borde, tiene que estar bien pegado. ¿Por qué? Porque como es flexible, si yo arrugo mi tela y si no está bien pegado en los bordes, se puede despegar. Entonces, donde tengo los bordes, ahí voy a tratar de que tenga más pegamento. Y ahora lo que hago es pasarle por arriba para que termine de estar bien pegado. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar bien. Tampoco puedo estar pasándole mucho tiempo. El pincel por arriba, porque esto es papel y es muy finito. Mi pincel tiene que ser suave, porque si mi pincel no está bien lavado y lo he dejado con pegamento y todo, y lo quiero pasar por arriba, se puede romper mi servilleta, porque es un papel muy finito y encima está mojado. Entonces, ahora lo voy a secar con el secador. A mi proyecto es como les decía en otra clase con la madera. Mi servilleta es la base, lo que yo después voy a seguir agregándole distintas imágenes y a la vez puedo agregarle en los costados puntillas. Si sé hacer flores de croche, le hago flores tejidas. Yo a mi almohadón les puedo seguir agregando cosas. Todo lo que le añada, los colores tienen que ser parecidos, que hagan composé con la servilleta. Mi servilleta va a ser disparador. Después yo alrededor puedo usar stencil, ponerle una palabra. Todo puedo hacerlo en los tonos de la servilleta, por ejemplo. Le voy a poner una palabra. En el tono de uno de los colores de la servilleta. Entonces, voy a poner la palabra vive, que se usa mucho las palabras vive, sueña, ama. Si no se recuerdan, cada vez que yo voy a hacer una palabra, o voy a usar un stencil, mejor dicho, siempre tiene que ser con poquita pintura. Entonces, no tiene que tener nada, tiene que ser un pincel de servadura y no tiene que tener nada casi de pintura. Y mi acrílico no tiene que tener nada de agua. ¿Por qué? Porque si no todo se va a manchar o a pasar para abajo de mi tela. Esto es para tela, para madera, para todo hago lo mismo. Así que cada vez, ven que uso poquita pintura. Si quiero más fuerte, le agrego más, le vuelvo a pasar de vuelta. ¿Sí? De ahí queda. ¿Sí? Entonces, puedo seguir haciéndole esto. Puedo agregar... Una mariposa de otra servilleta. Pero trato de que sea servilleta, acuérdense. Este... ... ... ... No le pongan poquito pegamento. Traten de que tenga bastante pegamento. Yo voy y le sigo añadiendo cosas según lo que yo crea que le quiero hacer, por ejemplo, a mi almohadón. Puedo seguir agregándole cosas con el rosa que tengo abajo de mi servilleta. Eso es según lo que uno le quiera hacer. Yo les voy a mostrar en este, por ejemplo. En este tiene unas rosas de stencil y tiene una palabra de letras en stencil. Y tiene una pasamanería. Entonces, yo le quiero seguir agregando cosas a este almohadón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una servilleta. Encontré justo una que tiene unos corazones rojos y negros. Entonces, se lo voy a añadir. Entonces, pongo pegamento bastante para que mi servilleta no se me vaya a despegar en el futuro. Y lo pego. Ven que tiene que ver el color con lo que yo ya tenía. Este almohadón hace años que lo tengo. Así como está la funda del almohadón. Hace años que la hice con la rosa. Fácil, debe tener cinco años. Pero yo puedo seguir agregándole cosas. ¿Sí? Les muestro. ¿Ven? Yo puedo seguir agregándole. Por ahí encuentro alguna que tenga... ¿Ven? Mi servilleta tenía pedacitos cuadrillé. Como formaba una puntu... Yo podía haber cortado eso y haberla agregado acá. Y sigo trabajando en los mismos colores. ¿Sí? Puedo encontrar una servilleta que me gusta. Y hay un almohadón, una cortina, un mantel de lienzo que ya quiero agregarle cosas. Bueno, busco una servilleta y le sigo agregando. Todo esto es para que cuando yo tengo una tela de algodón, saber que con el decoupage yo puedo agregarle cosas. O sea, se me manchó el mantel, bueno, busco una servilleta y trato de arreglarlo para seguir usándolo porque esa mancha no se me sale. Ustedes se acuerdan que en otras clases habíamos visto que un mantel que era de tela mecánica, que tiene todo poliéster, lo seguíamos reciclando con sublimación o con la pintura de tela haciendo el batik. Bueno, con esto se puede reciclar, pero que sea de algodón. Bueno, espero que les haya servido. Espero que lo puedan hacer. Espero que si tienen alguna duda lo vuelvan a ver al video. Y bueno, las espero en otra clase. Gracias. 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 Gracias.